En su visita a Calama, la ministra de viviendas se reunió con el alcalde para presentar los proyectos a realizar en la ciudad y que buscan dar respuesta al déficit habitacional en la capital de Loa. Compromiso que iniciará con la construcción de 2.000 viviendas en los próximos cuatro años. La idea es poder mirar con detención todos los suelos públicos disponibles y ver cómo vamos trabajando sobre esos suelos. En algunos hoy día es posible construir, en otros es necesario factibilizar para poder disponer de un plan de vivienda que lo que nos hemos propuesto como meta es que en el caso de Calama específicamente podamos haber iniciado proyectos por 2.000 viviendas en este periodo. Avances en el déficit habitacional para el que el gobierno ha construido una mesa de trabajo conjunta entre el ministerio, el gobierno regional y el municipio. Y la primera medida que se tomó fue precisamente que viene nacional entregar a título gratuito tres paños importantes para la región un paño importante en Calama, otro en Taltal y en Antofagasta que permitiría aproximadamente la construcción de 1.800 viviendas entre los tres paños. Trabajo en equipo que el alcalde de Calama valoró por el cumplimiento de los compromisos con la esperanza que los loínos puedan concretar el sueño de la casa propia. Todos tenemos que hacer la tarea rápidamente, el municipio, el gobierno regional con su respectiva seremia para que rápidamente le demos respuesta y en estos cuatro años podamos construir estas 2.000 viviendas y por qué no dejar mucho adelantado, una bomba de tiempo por lo que ocurre respecto a las viviendas sociales en Calama. Construcción de viviendas que le di la espera se concreten y así no jugar nuevamente con los sueños de los calameños como lo ocurrido con otros proyectos presentados por el Estado que aún no se sabe cuándo finalizarán. Con mi amigo, molesta mucho el ferrito, ¿no? Sí. Sí.